Desde este minuto, todos en acción. La verdad es que queremos decir de forma fuerte y clara que nos basta con prepararse para los terremotos, que nosotros tenemos nuestras propias catástrofes y si bien no tenemos mar, sí tenemos nuestro propio tsunami que es producido por nuestra cordillera. Y acá en el Cajón del Maipo, en San José, efectivamente la naturaleza a veces nos juega una mala pasada con el cambio climático y tenemos que estar preparados. Y la mejor forma de proteger a las personas es que las personas tengan conocimiento de su entorno, que sepan qué hacer frente a un evento adverso. En ese sentido, hoy día lo que hemos hecho es un simulacro de evacuación preventiva junto a un sistema de protección civil regional que ha actuado a la perfección. Lo más importante es que después de este ejercicio, que ha sido un éxito, nosotros como autoridades podamos sentarnos a tomar nota de aquellas cosas que tenemos que mejorar, aquellas otras que tenemos que prever en el entendido de que una real emergencia, por ejemplo, pudiese dejar incomunicado a algunos pueblos de la comuna que ya ha pasado. Y lo cierto es que la única forma de estar más preparado es informarse, es trabajar con las autoridades, pero también partiendo por uno mismo. Ese es el mandato del presidente Piñera, un Santiago mucho más resiliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!